Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvidéis suscribiros a nuestro canal y activar las notificaciones para ser los primeros en enteraros de los nuevos vídeos. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. No te pierdas nuestro canal. Muchas gracias. Las pasiones secretas del querido actor de nuestro país Salil Ibrahim Ceyhan y su exnovia Slator Colu siguen sacudiendo el mundo de las revistas. Aunque la pareja guardó silencio durante un tiempo tras su separación, la información que ha surgido ahora revela los secretos entre bastidores de su relación. El amor del dúo comenzó durante el rodaje de la famosa serie de televisión Lágrimas de estrellas. Su acercamiento en el plató pronto se convirtió en el centro de atención de la prensa sensacionalista. La exitosa carrera de Alí Ibrahim Ceyhan y el talento interpretativo de Slator Colu provocaron la atracción mutua entre ambos. Su relación, que comenzó en 2019, terminó sorprendentemente en 2022. Tras la separación del dúo, ambas partes guardaron silencio e intentaron mantenerse alejadas de los medios. Sin embargo, los ojos del mundo de la prensa rosa seguían puestos en esta pareja. Algunas acusaciones surgidas en los últimos días comenzaron a esclarecer los hechos que se esconden tras la separación de Alí Ibrahim Ceyhan y Slator Colu. Según informaciones filtradas desde círculos cercanos, se afirma que las pasiones secretas juegan un papel detrás de la separación del dúo. Se dice que los intereses comunes de Alí Ibrahim Ceyhan y Slator Colu son la base de su relación. Al dúo le gustaba juntarse en actividades como paseos por la naturaleza, viajar y asistir a eventos artísticos. Se afirma que estas pasiones comunes hicieron que su relación se profundizara aún más. A la luz de esta nueva información, también se han empezado a reconsiderar los motivos de la separación del dúo. Según los expertos, se sugiere que las pasiones secretas no les ayudaron a entenderse más y provocaron que su relación siguiera bajo presión. Los fans de la famosa pareja no pueden ocultar su sorpresa ante estos acontecimientos. A través de comentarios en las redes sociales, los fans que desean que el dúo se reúna felizmente, reivindican sus buenos recuerdos del pasado. Todavía no se ha hecho ninguna declaración oficial sobre los planes de futuro de Alí Ibrahim Ceyhan y Slator Colu. Sin embargo, el mundo de las revistas también valora la posibilidad de que estas pasiones secretas unan a la pareja. En concreto, la posibilidad de reunirse en un proyecto en el que el dúo comparte intereses comunes se comenta con entusiasmo entre los fans. Las pasiones secretas del famoso actor Alí Ibrahim Ceyhan y su exnovia Slator Colu siguen esclareciendo los secretos de su separación. La relación del dúo, que permaneció en silencio durante un tiempo, sigue atrayendo la curiosidad de la prensa sensacionalista y de los fans. Lo que sucederá en el futuro sigue siendo una curiosidad que, por el momento, solo el tiempo mostrará. Manténgase en sintonía para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Mantente sano. Adiós. ¡Gracias!